hermano te amo pero no quiero escuchar eso de nuevo sé lo fácil que es decir la canción de david dios te bendiga grandemente sabías que dios muchas veces usa las situaciones la enfermedad para trabajar en ti para enseñarte algo que él quiere que tú entiendas y entiendas el propósito que dios tiene para tu vida veamos este vídeo de esta película que se llama de shows en un mensaje muy poderoso y muy reflexionativo así que veamos maestro santiago tiene un momento claro estoy perdónenme no siempre soy confiado al hablar lento al hablar maravillosa cualidad quería hacerle una pregunta por favor estás enviándonos con la habilidad de curar a los enfermos si eso fue lo que dijiste si estás diciéndome que yo tengo la habilidad de curar perdóname encuentro difícil imaginar eso con mi condición la cual hemos curado si claro solo si fuera posible creo que has visto suficiente para saber que lo es por qué no lo has hecho porque confío en ti que santiago amado mi querido hermano necesito que me escuches con mucha atención porque lo que voy a decirte definirá tu vida hasta este punto y el resto de tu vida también te quedó claro en el nombre del padre te sanaré te sanaré justo ahora y tendrás una gran historia que contar si que tú haces milagros es una gran historia pero ya existen decenas que pueden contar la historia y luego habrá cientos más incluso miles piensa en la historia que tú tienes en especial en el viaje que viene si no te sano saber que aún proclamas el nombre de Dios a pesar de esto saber que te enfocarás en lo que importa mucho más que en el cuerpo que le muestras al mundo que puede ser paciente con tu sufrimiento en la tierra porque sabes que pasarás la eternidad sin ningún sufrimiento no todos pueden entender eso a cuantas personas crees que el padre y yo les confiamos esto no a muchas pero los otros ellos son mucho más mucho más que no lo sé más fuertes mejores en esto hermano te amo pero no quiero escuchar eso de nuevo sé lo fácil que es decir la canción de David que soy una obra maravillosa y formidable pero no hace que esto sea sencillo y en este grupo no me hace sentir como algo menos que una carga que una carga en primer lugar es más sencillo lidiar con tu caminar lento que con el temperamento de Simón M eres veloz te ves impresionante al caminar tal vez no pero esas son cosas que al padre no le importan tú vas a hacer mucho más por mí de lo que muchas personas soñarían y hay muchas personas que deben sanarse para creer en mí o necesitan ser sanados porque su corazón está enfermo y eso no aplica a ti y muchos son sanados o no sanados porque el padre en el cielo tiene un plan para ellos que podría ser un misterio debemos recordar lo que Job dijo el señor da y el señor quita bendito sea el nombre del señor cuando mueres en la tierra y llegas con el padre en el cielo donde Isaías prometió que saltarías como un siervo la recompensa será grandiosa solo tienes que resistir y cuando te descubras encontrando fuerza real tras tu debilidad y cuando hagas cosas grandes en mi nombre a pesar de esto el impacto durará por generaciones ¿ya te quedó claro? gracias maestro un hombre como tú sanando a otros ay, que escena estoy ansioso por oír tus historias o tu regreso salón hijo mío salón Santiago recuerda vas a ser curado solo es cuestión de tiempo salón hijo mío salón guau que bonita historia que poderoso y aquí vemos muy bien que Dios muchas veces no te va a sanar en el momento o a veces te va a dejar con la enfermedad porque Él quiere enseñarte algo Él quiere sanar tu corazón y más que sanarte tu corazón Él quiere que tú estés firme en Él Él quiere que tú estés caminando por fe Él quiere que tú estés ceñido en su palabra en su verdad y que tengas tu mirada puesta en Él pero algo que me llamó mucho la atención en esta escena de la película de Showsen es que no se trata de que tú quieras ser sano se trata que si tú eres sano tú aún sigas proclamando el nombre de Dios tú aún sigas adorando a Dios qué impresionante porque a veces muchas personas pueden ser sanadas o diferentes tipos de milagros aparte de la enfermedad podemos ver que muchas personas son sanadas tienen sus milagros pero se olvidan de Dios se olvidan de lo grandioso y de lo poderoso que Dios hizo en su vida y se olvidan y en vez de estar caminando una vida alineada a Dios se desvían y por eso es que muchas veces Dios permite que tú sigas caminando en esa enfermedad en ese problema en esas circunstancias porque Dios quiere hacer algo en tu interior Él quiere que tú sigas firme en Él no te desenfoques no te desvíes no te descarríes por otro camino porque Dios es camino Dios es la vida eterna qué pasa después que no vamos a tener sufrimiento y a veces el sufrimiento es necesario para que nuestro carácter nuestra vida pueda ser forjada y eso me impactó mucho que muchas personas se alejan de Dios cuando tienen lo que querían o cuando tienen ni siquiera van a congregarse ni siquiera tienen una vida íntima con Dios y ni siquiera a veces ni sirven a otros o ayudan o no cuentan su testimonio de lo que Dios lo libró de lo que Dios hizo y no lo ni siquiera proclaman su nombre y eso es algo muy importante porque si Dios lo dio todo por nosotros aun si nosotros merecerlo somos inmerecedores pero por su gracia por su amor Él nos rescató Él nos liberó Él pagó nuestros pecados ¿por qué nosotros no podemos hacer mucho más por Él? porque Él se merece lo mejor y aun lo que estemos pasando lo que sea muy difícil que nos esté agobiando que nos sintamos estrés con mucha ansiedad y todas esas cosas en ciertos momentos pero que nunca se nos olvide de proclamar su nombre de alabarlo en todo momento así como Job que perdió todo literalmente perdió todo y también le cayó una enfermedad una lepra algo ahí que era incurable y Él todavía seguía proclamando el nombre de Dios Él nunca desvió su mirada Él nunca dijo no yo no puedo más ya hasta aquí llegué te llevaste a mis hijos te llevaste todo estoy sin nada ahora estoy con esto que es muy insuportable esta lepra y toda esa cosa y la esposa fue la que dijo ¿por qué tú no lo maldices? hasta su propia esposa pero no Él estaba muy Él estaba muy firme y se unido en la verdad en Dios Él sabía lo que estaba haciendo Él sabía lo que creía que Él mira Él no caminaba por lo que estaba viendo es una muestra que Él no caminaba por lo que estaba viendo Él caminaba en la verdad caminaba en la fe y proclamaba su nombre a pesar de todas las pérdidas a pesar de lo que estaba viviendo de su sufrimiento Él seguía adorándolo Él seguía asaltándolo y a veces nuestro sufrimiento es para ceñirnos es para prepararnos porque Dios tiene algo que mostrarnos Dios tiene algo que enseñarnos y eso eso es lo que dice en Job 1 del 1 del 21 al 22 Jehová quitó Jehová Dios sea el nombre de Dios bendito se pueden ir muchas cosas de tu vida o te puede quitar muchas cosas de tu vida pero que jamás nada de esas cosas que se vayan de tu vida o Dios te quite de tu vida porque es necesario a veces remover muchas cosas que nos están desenfocando que nunca nos quite nuestra alabanza nuestra adoración porque esa es la que nos va a permitir seguir firmes en Él seguir cerca de Él esa es la muestra de su amor de su fidelidad no sea cuando nosotros queramos sino en todo momento y es una gran enseñanza que esto nos muestra va a llegar en el momento Dios va a hacer su milagro Dios va a suplir en su momento Dios va a contestar esa petición en su momento pueden pasar años pueden pasar meses pero Él va a cumplir cuando Él crea que ya tú estás listo para escalar de nivel porque aquí podemos estar sufriendo pero Dios sufrió mucho más por nosotros y nosotros no merecíamos nada de eso y Él por su amor y su gracia lo hizo por nosotros y sabemos que si nosotros estamos firmes no importando los bienes y las tormentas más allá adelante no habrá sufrimiento así como estaba en esa escena de esta película ya no va a haber sufrimiento no va a haber dolor solo nos cuesta seguir peleando la buena batalla de la fe y esa salvación que Dios nos ha regalado y que no seamos malagradecidos porque muchas veces podemos ser malagradecidos tantas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida que nosotros hacemos en el mismo lugar que hacemos mirando hacia atrás que hacemos desenfocado que nuestra mejor alabanza sea todo el tiempo que en medio del dolor en medio cuando ya no te saben palabras tu alabanza sea proclamando el nombre de Dios porque Jehová Dios quitó pero sea el nombre de Dios bendito así que espero que esta reflexión haya sido de gran bendición para tu vida y recuerde que Dios es todo lo que tú necesitas en tu vida no hay nada más que tú necesitas no te desenfoque no te desvíe del camino alineado a Dios de su palabra estar firme en oración estar firme en su palabra de conocerlo cada día más y conocer qué quiere hacer en nuestra vida pregúntale Señor qué tú quieres enseñarme qué es lo que tú quieres que yo entienda en medio de este caos en medio de esto que no entiendo para nada pero que sea Dios siempre presente en tu vida y sea proclamando el nombre de Dios porque así como esta presentación de esta escena de esta película que vimos así también vemos la historia de Job que es un gran ejemplo de cómo él se mantuvo firme a pesar de todas esas pérdidas y todas esas cosas él siempre estuvo proclamando así que proclamemos el nombre de Dios suscríbete si no te has suscrito activa la campanita de notificaciones para que te llegue cada una de nuestras notificaciones y comenta allá abajo si tienes algunas peticiones las estaremos leyendo todas y compártelo con los demás para que pueda ser de bendición a otras vidas Dios te bendiga grandemente y recuerda que Dios lo es todo y proclamemos el nombre de Dios en todo momento en todo tiempo y él llegará en su momento justo y preciso nunca miremos hacia atrás ni tornemos nuestra vista hacia atrás Dios te bendiga no 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 no